Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Goldfit, estamos con Itztalia Hola Y tenemos un mapa que ha traído ella... ¿Cómo se llama el mapa? Lo he sacado de... De la workshop Sí ¿Y cómo se llama? ¿O cuántos puntos es? ¿Cuánto lo has puesto? Mapa troll de Costa Rica, hoyo en uno, si es posible ¿Quieres tirar ya? Pone hoyo en uno, si es posible ¿Cuánto lo estás probando? Te has cogido un mapa de hoyo en unos Pero como tú no te mueves, es lo que hay Y llevo cinco tiros, ahora no voy a tirar hasta que lleves tú cinco tiros Pues yo creía que era aquí, pero parecía que no, ¿no? No vale Pone hoyo en uno, si es posible ¿Qué es este o qué? ¿Cuánto lleva? Cuatro No lo entiendo, no entiendo nada, ¿eh? No sé dónde hay que meterla, ¿tú qué piensas? No, yo estoy esperando a que pierdas más tiro, más que yo Pero, pero ¿dónde piensas que va? No lo sé No sé, es como que, hoyo en uno, si es posible Es que no controlo yo Yo tampoco Yo tampoco lo entiendo, a lo mejor está bugueado O nos está trolleando y es en otro lado Mapa troll de Costa Rica, a ver, es troll Es que Y la flecha esta y todo, ¿no? Es que es muy raro Johnny CR lo ha hecho A veces un poco troll, Titi A ver Oh, me ha pasado el tiempo Yo tampoco me lo he hecho Y creo que lo había encontrado, estaba en las paredes No sé por qué ¿En las paredes? No sé por qué, había visto algo, pero no sé por qué Es que mapa troll, mapa hoyo en uno si es posible, eh Quédate Es que me ha rayado A ver, ¿qué hay para aquí? Hay como agua, pero luego no hay nada Oh, shit No, no entiendo, no entiendo No entiendo nada Real A ver, explícate un poco Porque es que yo no entiendo nada, de verdad Tampoco Tiene que ser algo troll, ¿sabes? No encuentro nada ¡Hala! Ey, me has empujado A ver No entiendo nada ¿Encuentras algo? Pues no, de verdad No sé No sé, no sé Me estoy rayando ¡Hombre! Me he cambiado de lado, la verdad He remotado Pues... Mira cómo lo he hecho Observa ¿Pero es ahí, seguro? Mira ¡Pup! Pues si no es ahí Aquí te cambias de mapa, eh Es una locura No entiendo nada Que sí, que sí Que me he cambiado de mapa aquí Por la face Toma, toma ¿Dónde lo has metido? Me he buscado, he encontrado ¡Pero cómo funciona esto! Dándole a la R Voy a hacerlo, la verdad Vale, busca muy bien por tus lados Que estás muy bien escondido, eh Yo te voy diciendo Caliente Vas calentito ¡Hala! Ya ves que troll este mapa, tío Pues serán todos los hoyos así, entonces Me ha dado por mirar y digo Porque veo ahí algo raro Todos los hoyos serán así Super trollers Uff, me he ido Yo creo que ya sé dónde es Pero hay que tirarla súper bien Bueno O serio ¡Oh! ¡Ah! Vaya Que hay que hacerlo de golpe ¿Qué? ¿Qué? Que te tienes que meter en un hueco Tope de troll ¿Seguro? Bueno Bueno, yo donde creo que he ido Sí No sé si tu camino va bien Lo podrías ir comentando Sería un buen detalle por tu parte Es que no lo sé Porque no encuentro nada Encuentro aquí un hoyo Pero no me deja entrar Yo encuentro algo Pero no puedo llegar a entrar No sé por qué Me estoy rayando No encuentro nada Ahora, 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 ahora ¿Sabes? Es como que ¡Ah, mira! Sí Lo hice, lo hice No entiendo, no entiendo nada Está ahí en la esquinita derecha del mapa Mira, ¿lo ves? Esa zona amarilla Ahí hay que entrar ¿Qué amarilla? A la esquina Pero hay que hacerlo de un hit Ahí, ¿lo ves? Mira, 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 mira Ese túnel Ahí hay que entrar Uy, que te vas, eh Estás a catorce ¿A cuánto le has puesto este mapa? ¿Pinky? A veinte, a veinte Vale Pues nada ¿Pinky? Ahí Es que claro Como en el Fortnite Tienes otro nombre Buena, buena Bueno, bueno ¿Qué está pasando? Despacio Pone despacio, eh Ah, what? Que hay que tirarla para allí Yo lo he tirado para atrás, eh Ah, no, no, no No entiendo No entiendo nada Yo creo que sí Que es para adelante, eh Despacio ¿Cómo de despacio, tío? Yo creo que es cachondeo, tío La verdad Nada de despacio De tan troll que es El pavo este, ¿sabes? Oh Que no lo entiendo No lo entiendo No entiendo ¿Dónde estoy? Hola He visto la He visto la meta, tío Ah, pero es dificilísimo, eh Yo la metío Ah, entonces le voy a dar la R mejor, ¿no? Au Estaba muy al lado tuyo, eh Mira, 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 mira Ya, ya, ya lo veo Pero es difícil ¿Dónde está? Está ahí detrás tuyo Ya, ya, lo sé, lo sé Que bueno, yo solo he tenido que girarme un momento Para la live Pero es que no me deja Porque tienes que avanzar a poquito, a poquito ¿No ves que pones despacio? Ah, vale Como me reseteaba No entendía que pasaba, tío Claro, ¿ves? Y yo he visto esto y he dicho Hostia ¿Pero dónde era? ¿Sabes? Si me he rayado y luego he visto eso He dicho Ah Si es que de verdad Antes he caído aquí Vamos, caja, caja No voy a hacer que haya Una meta oculta por aquí, la verdad No entiendo nada No sé Hay como cuatro hoyos, la verdad Bueno, para hacer lo mismo que acabo de hacer Es como que solo se puede acceder por un lado Pero es que me estoy haciendo unos tiros Y ahora hay cuatro hoyos ¿Cómo? ¿Qué pasa? No entiendo nada No sé Que no me ha dejado hacer un tiro Te lo juro, eh No entiendo nada ¿Qué pasa aquí? No entiendo, no entiendo ¿Por qué me resetea? ¿Por qué me resetea? Ahora a mí Ahora a mí no me ha reseteado Pero de lo que me ha servido A ver Y esto no tiene pinta de que ninguno yo sea el bueno, eh No entiendo ¿Por qué me resetea? Vaya mapa más troll A ver Me estoy estresando, eh No encuentro nada Me estoy rayando Que flipas Que no sé ¿Qué pasa aquí? Te resetea porque hay como un agua No, no Me resetea El camino tuyo Es decir, el camino que estás tú no me deja ¿Por qué? ¿Y por qué aquí hay una troleada? Yo ya está Ya he hecho el tope Y a ti también se te ve la troleada, ¿no? No lo entiendo Real ¿Que no sé dónde estás? Vamos al looping Pues vamos al looping Bueno Al looping me he ido yo, sí Me he ido al looping Pero bien, bien ¿Y por qué me resetea? ¿Por qué me resetea? ¿Qué pasa esto? Vale Vale Lo tengo Ah, no, no lo tengo ¿Te resetea? O sea Tienes que tirar el looping Muy bien, ¿sabes? Tener toda la suerte Sí que te resetea Vamos al looping Tienes que tirarlo Vamos Y como que muy hacia Uff Yo también Me he ido, vamos Me cago en ¿Y esto cómo se tiene que tirar? Realmente No entiendo nada ¿Quién ha creado el mapa? ¿Quién ha creado el mapa? Me estoy poniendo la vista Johnny Mira, Johnny Si eso lo pone más fácil ¿Y esto qué? ¿Pero vas a contar o no? Vamos al looping ¿Dónde he ido? Estoy malito Me encuentro Oh No Genial, venga Pues no, no lo entiendo Este mapa es muy troll Me está poniendo nervioso Que no entiendo Y me escupe Y me escupe Venga Anda, viva la pepa Es que no lo entiendo La verdad Encima me he ido Vamos Más lejos A ver, cacho ¿Qué pasa aquí? No entiendo nada A ver Vale Me deja estar aquí ¿Dónde? ¿Dónde estás? No me lo sé Me ha dejado estar aquí En el En cerca Del looping Ahora Me va a mandar a la quinta cara Vale, vale, vale A ver si me deja estarme aquí Vale Fuera tiempo Buah, ya Las escaleras Yo me voy para allí Yo no lo sé Es que si Donde vayas Tío Que sé que lo va a hacer No hay nada Eh, eh, eh Va a recetar encima Bueno Aquí hay dos hoyos Lo digo Porque a ver Quizás De los quizás Es Demasiado fácil ¿No? Lo veo No tanto Porque me ha reseteado La verdad Es que ninguno Me sirve ¿O qué? No me deja Es que no entiendo No me deja Es como que Tienes que meter de una Está complicadito Este mapa, eh No me deja Que no, que no Ah, no Que no, vale No entiendo Ninguno de los dos Te deja Johnny ¿Dónde es? Este mapa Tiene demasiadas Troreadas Para mi gusto No entiendo Nada Real Mira He visto La del mapa Anterior Como se pasaba Es que tú Tienes algo Sí Aquí hay algo raro Sí, yo también Lo he mirado Pero nada Y aquí ya Te para Y aquí ya Es una caquita Que te coman ¿Sabes? No, no Hay que tirarlo Como aquí Como las montañitas ¿Pero te deja Estar ahí Seguro? No sé Pero me ha pasado La pared Una locura La verdad ¿Hola? Pero ¿Cómo? Pero si te veo aquí ¿Qué va a pasar? Vale, venga Me he ido Me he ruido la pared Otra vez, tío Pero que mapa Más raro ¿Ves? Mira, mira Que hay que meterla ahí No, porque ya lo he intentado yo Y nada Imposible Este mapa Nos vamos a 10.000 What? No entiendo nada real ¿Qué es esto? Este mapa es muy troll, eh Que has buscado troll En los buscadores de mapas ¿O qué? Sí Madre mía No entiendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí no me deja ni pasar Pero bueno ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Déjame pasar Encima entrar en una burbuja De estas Y no Yo lo flipo Te lo juro Que lo flipo, mazo No me ha contado nada Ah, que encima esta Venga Colegas ¿Qué pasa aquí? ¡Ojo! ¿Cómo lo has metido? Te lo juro El que ni lo sé Mete un golpetazo Hola No sé Lo que es esto La verdad ¿Un tubo? Mira el hueco Se da al lado tuyo Ala, pues chao ¿Qué hueco? ¿A tu lado qué hay? Hay un huequecito ¿No? Vacío Por lo que veo Sin suelo Que estoy pegado A la pelota Esa Que solo puede tirar Para abajo Dale a la R R Eran estos tubos O algo Está No Está a tu lado Donde estabas antes Al suelo Le falta un hueco Mira, mira Dale a la R A ver No entiendo esto R a la derecha Ah, ahora sí Ah, pues nada Si es que de verdad Le he dicho Dale a la R Listo ¿No ves unas flechas Al suelo? No No, no las veo No sé qué dices Que te lo enseñaré ya Ah, que es troll Claro No podía ser El lado bueno Oh, what the fuck No entiendo esto Ah, que te cambia de lado Pero no sirve de nada Y encima te pone cosas De diferentes Otra vez De una troleada Tío Diferente Vaya Que hay que observar A ver Es que no encuentro, ¿no? Que estás arriba Sí, pero es que estoy buscando Desde arriba Pero no encuentro nada Y que hago un tután, cabrón Yo tampoco llego a nada La verdad Entiendo Entiendo De verdad Real Uf Que liada de mapa Mapa más troll Que nos hemos encontrado Nunca Y la ha metido No, no No me fastidies En serio Que no creo Que esté detrás De esto Como la haya hecho así Es por maldad Vaya Vale, lo he encontrado Lo he encontrado Te lo juro Está entremetido En las paredes Ya, pero no sé Dónde Mira, ven Ven abajo Toma Lo has metido Y a mí se me ha acabado El tiempo Justo Lo has metido En el último momento Buenísima Sí, sí No me lo creo ni yo Te lo juro Está lejos esto Está lejos Y no puedes tirarlo Muy fuerte Tampoco Es dificilísimo Esto ¿Seguro que es ahí? Yo creo que sí Y es troll esto Ya, pero es troll Porque es dificilísimo De meter La verdad La verdad Creo No sé Tú prueba ¿Dónde? No sé Estoy mirando A ver Ah, vale Para que me preguntas Si es tu mapa Buenísima Hay que tirarla fuerte Buenísima En cinco Yo en diez No me lo creo ni yo Lo que he hecho Había otro Había un hackeo No, no Le tiré igual que tú Pero el doble es fuerte ¿Y estas dos rampas? ¿Y estas dos rampas? No entiendo En tres En tres Y la ha metido Y la ha metido ¿Sabes? Que suertuda que es Pero hay que Que lo flipas Ah, que había que meterlo Por los huecos estos ¿No? Vaya Es como un mapa De compañerismo ¿Sabes? ¿Por qué? Porque Uno lo encuentra Pero el otro no ¿Sabes? Y es como Vale, pues te vas para abajo Guau, pero no entiendo nada No sé de dónde la he metido Tienes que meterla ahí Y automáticamente Cae para abajo Y verás un agujerito No, no la No cae No me mete dentro Si te metes en el de arriba Tienes agujero En todos hay agujero Pero me salgo Al rebotar Pues yo he metido flojita Mira, así Así la he metido yo Ahí, ahí A ver Y ahora valdrá O no valdrá A lo mejor has tenido Toda la suerte Encima no vale Mira, ahí arriba tienes uno Que sí, que sí Pero ¿Cuál la has metido tú? Estaría bien que me lo dijera En la izquierda ¿En la izquierda cuál? Arriba del todo Ah, vale Gracias Al menos así No me estoy una hora Probando Hoyos ¿Ves? ¿Qué tal te parece? Porque Me dices ahí, ahí Y no hay quien te entienda Vale, vale ¿Qué son estos rollos? No sé Pero si caigo Creo que vamos a caer mal Creo que todo es mal Porque yo me he ido por una colina Ah, pues yo creo que no, ¿eh? Lo mío no Ah, que está el... Ah, y se resetea Vale, vale, vale Está Pues mira lo que te digo Alá, toma por saco Lo hackeo Lo hackeo Lo hackeo Lo hackeo Lo hackeo No te deja otra vez, ¿no? Lo voy a hackear Se acabó Es que me he cansado Me lo hackeo y se acabó Yo ya lo estaba intentando Con la pared Pero no me ha salido bien La verdad Mira Hola Hola, hola, hola Hola, he fallado, tío Yo lo estoy tirando Para la izquierda, ¿eh? En verdad Me sale más a cuenta ¿Qué es esta paranoia? Es que me rebota Para todos lados Donde tiene que irme La pelota, nena Nena, tira para allá Nena Nada, oye Madre mía Vale, ya está En siete Lo que hay que oír Yo ya hablo con la pelota A ver si la meto ahora Uf, esto tiene pinta De que me salgo fuera, tío No sé ni cómo me lo he hecho yo Te lo juro Así no, desde luego Pues yo Tienes que hacer los plocitos, ¿vale? Y los tornillos te llevan solo Sí, bueno Eso será tú Que has tenido la suerte Porque yo dos veces me he salido Por el Ah, desvíame Así, así, así No Me voy Bueno, pues te desvía mal Voy a hacer como lo estaba haciendo antes Que esto es cuestión de suerte Y punto ¿Te has dado cuenta la suerte que tengo yo? Bueno, aquí en este mapa no veas Pero es que es súper troll esto Seguro que lo has hecho antes, Rito Ahora, ahora Ya eso baja A ver, eso Ahora entra en el portal también Uy, casi Imagínatelo Entonces ya No pasaría más Así sería A ver Las dunas estas Y las palme Uf, es difícil esto, ¿eh? En uno Lol Pues yo no ¿No lo ves? A tu derecha En una esquina Sí, sí, ya lo veo Lo he ido, lo he ido No sé cómo lo habrás hecho Pero Buah A mí me queda ¿Dónde vas? Si lo tienes aquí al lado ¿Al lado? Al lado Mira, a tu derecha Tira para tu derecha Un flojito ¿Cuál? A la esquina ¿A la esquina? No, para ese lado, no Para los De hecho, tú Ah, claro Porque tú lo estás viendo así Eh A ver Mira para adelante Donde están los troncos Vale, pues A tu izquierda ¿Qué dices? No hay nada, eh Sí Ah, aleja la cámara Lo verás Lo verás Te lo juro que lo ves Te lo juro por mi vida Si le he dado ahí Te lo juro por mi vida No, paí No, paí No, paí 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 ¿Dónde se estaba yendo tu pelota? Mira Oh Pues Te acabo Madre mía Pues no lo veía No lo veía Wow, tenía saqueo De verdad, eh Pues yo no sé Cómo ha llegado A ese haqueo La verdad No sé Porque estoy viendo cosas Pero luego Como que me rayo Y no la veo bien, ¿sabes? Es que no entiendo Nada el mapa No entiendo Yo sí que no entiendo Nada del mapa Vamos El mapa más troll De Goldfit Pues sí Te lo juro No veo nada No, es que está lejísimo No, es que no lo veas Es que Hay que tirarla Vamos Está muy adelante No es que esté escondido Bueno, a menos que tengas Alguien por ahí Bueno, me ha quedado cualquier cosa Ya No, pero está aquí En plan Ya, ya, ya Ya lo he visto Al final de todo ¿Cuánto lleva? De golpes Tres Buah Está lejos, la verdad En cinco Será el primero Será el primero que hago De estos en cinco Porque madre mía Qué estrés de mapa, tío Tengo moquitos Estoy malo malito, eh Quieto, quieto Sí, sí Lo tienen bien Cuidado No te quedes corta, eh Bien, bien, bien Buah Ok ¿Qué pasa? Que por ahí Y no es Aquí no encuentro nada No hay Para hackear, ¿no? Sí Ya sé por dónde es Es por el murito, eh Qué oculto Qué oculto El murito ¿Ves? Vale, vale Ah, y aquí el lado también Sí, pero en el lado No será súper difícil La verdad ¿No te ha contado La otra? No Ahora sí Ay Estoy malito, eh Bueno Esto parece que está Más lejos De lo que parece, eh No, no, no No puede ser ahí ¿Cómo no? ¿Ha llegado? Sí Y hay otro hoyo ¡Oh! Hola, pues sí Que me he tirado fuerte yo Yo estaba flipando Digo, ¿cómo voy a llegar Yo hasta ahí? Yo creo que me valía Más hacer una R Pero como hay un hoyo aquí Me ha dentado ¡She! Baja Tienes que tirarla a full Uy, que la mete Ah, ah, ah Vale, vale, vale Es decir, yo Pero no resetees ¿Para qué resetea? Quiero meterla ahí arriba Bueno, pues La podías meter en uno, eh Casi Claro, porque es troll Te piensas que va a haber el hoyo Pero luego está el otro A ese no ibas a llegar en la vida Eso está claro Ay, lo siento No, no Tranquil Bueno, solo hay un hoyo Que enfoque aquí Pero ya no me creo este mapa La verdad Es que no me No sé Me estoy rayando Es en el pozo Venga, anda ¿Dónde lo voy a meter yo arriba? ¿Tú te crees que soy Spiderman? No entiendo nada Au Que se ha tirado en otro lado Diferente que yo No creo que sea ahí, ¿no? Hombre Tiene pinta, eh Ah, vale Yo tirando al macetero ese Ya, pero el macetero es igual de difícil La verdad, eh Ahora llego yo Puede ser Mira, lo has metido Casi Ahora sí Ahora sí En ocho Ah, que la has metido Del tirón Yo me he metido dentro Y no la he metido Muy bien Yo del tirón, eh Te lo juro Mira, ya No, es que solo se podía meter así Se ve que soy el único Que la mete dentro Y no le cuenta Claro que sí Te he dicho Mira, ahora imagínate que la meto No, no, hombre Eso se trata de este juego Pero Lo que no entiendo Es por qué a mí Ay, ya, ya me he tilteado Por qué a mí No me ha metido Y estaba Jugando igual que tú, eh No, no, pero que estaba En el mismo lado que tú Estaba dentro también Yo Ya, ya, ya Que yo he entrado directamente, eh Que yo también Pero que no Ah, ves Y eso me ha pasado también De la puerta Pero has entrado directamente al hoyo No, al hoyo no He entrado al pozo Pero el pozo No me ha metido dentro del hoyo Bueno Hoyo en uno Ten cuidado Ah, que tiene que ser Hoyo en uno Me cago en la leche Me cago en la leche Katy ¿Qué fas? Vamos Toma Toma Buah, vaya paliza 50 puntos 192 Dios Eh, aún así Nos hemos hecho ahí Dos hoyos en uno Eh, que yo me he hecho Un hoyo en uno Dos Y tú lo demás Es igual que yo Y no ha estado mal Ganadora Bueno, una calavera más cutra Que me acaban de dar Pues a mí no sé lo que mando La verdad Mando Un correo de cowboy Ya sabéis Dadle un buen like Y suscribiros Si os ha gustado Y nos vemos En otro video de Clash Royale De Fortnite O de Goldfeet Chao Y nos vemos en el próximo video de Clash Royale Y nos vemos en el próximo video de Clash Royale